¡Suscríbete al canal! La escuché a la mañana y la vi ahora. Y le preguntaste por la utilización del término radical. Claro. Radical, ¿no? No es lo mismo en los Estados Unidos que acá. Para nada, para nada. Y Vera, Vera es la periódica. Vera, Vera, Vera. Te dijo, bien, vos si usás el término radical, podés ir, como te dijo ella, o sea, alguien extremo, hasta usan de radical para alguien fundamentalista, claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Se van hasta ese extremo. ¿Vi una celebración del presidente? Que no había... A Majul le dijo, yo no leí la nota. Ah, bueno. ¿Él vio la tapa? Me impresionó porque vi la nota con Majul. Y cuando Majul le pregunta, ¿usted la leyó? No, no, no la ley. ¿Se quedó con la tapa? Se quedó con la tapa. Desde la mañana. Vio la tapa y dijo, listo. Pero la nota es... Sí. Tremenda. 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 Esto, así termina la nota. Es posible que a mi ley se le esté acabando el tiempo antes que su apoyo popular se desmorone. Ahora, yo me subrayé, por ejemplo, ¿no? Para la gente que, como dijo Eduardo hace un rato cuando entrevistó a la periodista, no leyó la nota. Dice, el improbable ascenso de un autodenominado anarcocapitalista refleja la fuerza de un movimiento populista de derecha que ha ganado elecciones en todo el mundo en los últimos años. Al igual que sus homólogos de Italia a Hungría, de Brasil a Perú, de Estados Unidos a la India, mi ley prometió desmantelar un estado plagado de corrupción. Si el presidente lee solamente esa frase de populista de derecha, rompe la revista. Sí. ¿No? Majul se lo... Luis Majul se lo dijo, le dijo... Y populista... Pero no lo entendió. Él hace una traducción, por supuesto, para su conveniencia. Dice, no, 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 no. Como en Estados Unidos los términos son diferentes, populista ya significa que estoy haciendo popular la derecha. Exactamente. Que estoy haciendo popular la derecha, que es también una interpretación. Ser de derecha en la Argentina, hasta no hace mucho tiempo, era casi... Uf, un karma. Pero, totalmente. Era un... Mirá, es como en la década de los 90, ser liberal. Totalmente. Te decían liberal. Neoliberal, te decía. Era un insulto. Un insulto, pero... Neoliberal. Como si te estuvieran diciendo fascista, ¿no? Tal cual. Más o menos era eso, ¿no? Tal cual. Cuando al Sogaray era al Sogaray, ¿no? Cuando al Sogaray era al Sogaray. Tal cual. Eran peronistas radicales y liberales, ser liberal era una mala palabra. Exactamente. Bueno, hay partes de la entrevista... Hoy, en forma peyorativa, te dicen de derecha. De derecha, sí. Eso es en forma peyorativa. Sos la peor basura del planeta. Sí. Lo que pasa es que está muy bueno porque hay algunos sociólogos muy importantes que empiezan a decir... ¿Saben qué pasa? Que los movimientos estos de derecha, populistas o populares, le han sacado a la izquierda justamente la clientela. Porque hoy ser de izquierda, de algunas izquierdas, ese es el peor conservadurismo. Totalmente. Y ser de derecha, en realidad... Es revolucionario. Y progresista. Exactamente. Ahora que el presidente llegó a la revista Time, ya se puso de moda, la Argentina se puso de moda. Entonces, tenés las tapas alternativas de Time. Viste que en su momento estuvo Alfonsi, en su momento también estuvo Carlos Menem. En lo que va de este siglo estaba el Papa... Castillo... Argentino hasta hoy. Perón, Evita. Exacto. Bueno, pero... En los últimos 20 años, el Papa tres veces y Messi. Exactamente. Y ahora Millet. Y ahora Millet. Eso en los últimos 20 años. Pero hay candidatos que quieren llegar. Ah, quieren ser tapas. Quieren ser tapas. Entonces, mirá que gente mala, ¿no? Dice que... Llegaría... ¿Por qué le ponen maleva a Malena? Que dice... ¿Por qué es? Ah, decoradora del año. Ok. Pero, ¿qué más? ¿Cuál es la otra? ¡Ah, no! Te puedo creer. El look del año. Revista Time... Está ese profesor chiflado, ¿no? No, es tremendo. ¿Te acordás? Ahí fue cuando dijo los brasileños que salieron de la selva. Este... ¿Y qué más? No, no, ya está. No, no, la otra es inmostrable. No, no, la otra no. La otra no. Había una peor. Había una peor. Son los memes. Es increíble. Totalmente. El fenómeno barrial se sigue existiendo a través de todo el mundo. Este caso, tras haberse conocido que el presidente fue elegido como figura en la etapa de la reconocida revista de Estados Unidos, ya hace algunos meses el economista libertario fue elegido entre las personas más influyentes del mundo. Sin embargo, en esta ocasión le dedicaron un artículo exclusivo a su persona junto con una entrevista, lo que desató la catarata de memes por los llantos kirchneristas que la siguen sin ver, como la fallida primera dama y esposa de Sergio Massa, que tras el acto en el Luna Park quedó masticando bronca intentando culpar a Milley de los problemas del país que dejó su propio marido por haber destruido la economía con tal de tener un chance de ganar las elecciones. ¡Gracias!